Receta de hoy, tequeños. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa Cocina Práctica. Yo soy Mila y hoy les traigo la receta de los tequeños, que no son más que palitos de queso envueltos con tiras de masa. Y están muy bien para el desayuno, la merienda, la cena, incluso están muy bien para presentar en fiestas como aperitos. Puedes colocarle el queso que prefieras, siempre y cuando sea queso tierno es lo ideal. También puedes colocarle un trocito de jamón al lado del queso en cada tequeño. Y al final, cuando ya los vayas a consumir, puedes acompañarlos con salsa de tomate o salsa tártara. Los tequeños son una receta propia de una preciosa ciudad llamada Maracaibo, situada en Venezuela, de donde tengo el orgullo de ser. Allá es un desayuno muy fresco. La receta original se hacen solamente fritos, pero yo les traigo una receta más sana en la que pueden hacer los fritos, pero también horneados, que es más fácil. Esta es una receta bastante fácil y económica, porque solo lleva 5 ingredientes más el aceite si deciden hacer los fritos. Y prepararlos les tomará muy poco tiempo. Espero que les guste y que compartan la receta. Ahora sí, acompáñenme a prepararla. Ingredientes. 670 gramos de harina de trigo todo uso. 500 gramos de queso tierno, el que prefieras. 25 gramos de levadura fresca. Una cucharadita de sal fina. 166 gramos de margarina, que vienen siendo unas 8 cucharadas. Y aceite para freír si deseas hacerlo frito. 166 gramos de queso. Preparación. Corta el queso en palitos de un centímetro de grosor. Pasa la harina a un bol más grande. Agrega la levadura fresca y desmenúzala con las manos. Mezcla bien. Ahora derrite la margarina calentándola 40 segundos en el microondas. Viértela a la harina y mézclala muy bien. Luego, en un litro de agua tibia, mezcla la sal y viértela a la mezcla anterior de la harina. Vuelve a mezclar muy bien. Ahora tápala y déjala reposar 30 minutos. Pasado ese tiempo, destapa enharina una mesa y vierte la masa allí. Rocíala con un poco de harina por encima y empieza a amasar hasta que la masa no se te pegue en las manos. Enharina un rodillo, corta un buen trozo de masa y estira hasta lograr un rectángulo de medio centímetro de grosor. Perfila el rectángulo y haz tiras de 2 centímetros de ancho por unos 20 centímetros de largo. Moja una tira con un poco de agua. Utiliza el agua para pegar la masa. Te servirá como pegamento. Y envuelve un palito de queso. Procura que al enrollar se sobreponga la masa. Y cierra el final del queso con un poquito de agua. Pásala por un poquito de harina y reserva el pequeño. Y así va repitiendo cada paso. Y así va. Haz lo mismo hasta terminar todo el queso. Se puede cocinar de dos maneras, al horno a 180 grados hasta que estén dorados o fritos en abundante aceite hasta que estén dorados igualmente. Y listo, ya está preparado. Si te sobra masa, puedes congelarla rociándole un poco de harina y guardándola muy bien tapada en el congelador. Igualmente, si te sobran pequeños, también puedes colocarlos en un envase o en una bandeja, taparlos con el papel de aluminio o papel transparente y guardarlos en el congelador. Duran mucho tiempo guardados allí. La cena y también son ideales para presentar como aperitivos en la fiesta. Saluda pues, saluda. Hola, yo soy la que no les deja hacer los videos a mamá. Hola, hola. Hola, hola. Gracias.